Hola, muy buenas tardes queridos amigos, hermanos y compañeros de esta hermosa vida. Y hoy damos paso al inicio del novenario a San Charbel. Por todas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a pedir por las personas que se encuentran enfermas. Vamos a pedir por aquellos que no tienen empleo. Vamos a pedir también por la salud emocional de cada una de las personas que nos viven, diéndonos peticiones. Vamos a pedir también por aquellos que necesitan regresar nuevamente al revir del Padre Eterno y Misericordioso. Vamos a pedir también en esta tarde por todos aquellos que padecen injusticia. Por todos los que son perseguidos. Por todos los que la gente le hace daño. Vamos a pedir también por todo hechizo, por todo pacto, por todo conjuro, por todo hexagrama. Vamos a pedir también por los hogares que tienen dificultades. Vamos a pedir por los hogares que tienen infidelidades. Por los hogares que causan maltratos dentro de su familia. Por todos los hogares disfuncionales para que pueda llegar la paz de Dios y la compañía de San Charlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y antes de iniciar con esta novena, pidamos pues hermanos, perdón a Dios Padre Todopoderoso. Yo pecador me confieso, a Dios Todopoderoso, a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, a San Charbel y a todos los Santos, y a ustedes hermanos, que pequé gravemente, con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, a San Charbel y todos los demás santos, y a ustedes hermanos, que rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Omnipotente y Eterno, tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, ven piedad de nosotros. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, ven piedad de nosotros. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, ven piedad de nosotros. Oración para todos los días. Oh Señor, Tú que mediante la parábola del grano de trigo, nos enseñas que es necesario morir a nosotros mismos, para producir abundantemente frutos, y nos diste un ejemplo viviente de ello en Tu siervo Charbel. Concédenos que, conscientes de nuestros pecados, podamos repararlos por medio de la oración y las buenas obras, a fin de que terminada nuestra vida terrenal, gocemos de Tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión San Charbel, hombre de escucha y obediente a Dios, una voz interior te llama. Le dice, deja todo y sígueme. Su seguimiento a Jesucristo, lo realizó de una forma semejante, hasta su muerte. Su fidelidad le concedió un equilibrio total, libertad, serenidad y paz. En este día, vamos a pedir muy especialmente, que podamos tener libertad, que podamos tener serenidad, y que podamos tener paz. La paz que da Dios, excede todo entendimiento. La paz que nos da el Padre Eterno, nos ayuda a tener felicidad, nos ayuda a tener tranquilidad. O sea, que hoy vamos a pedir paz, y hoy vamos a buscar paz. Hoy vamos a buscar morar con el Espíritu, con el Padre Eterno, por medio de esta novena, por medio de la Eucaristía, y de nuestras oraciones en familia. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos del Espíritu. Amén. Invitatorio, San Charmen, dosis cordero, con un corazón lleno de compasión, haz nuestro corazón semejante al tuyo. San Charmen, maravilla viva de la gracia tinitaria, el Señor ha hecho de ti un faro luminoso para su iglesia. Recurrimos a ti, para que presentes, como es tu Señor, mi petición. Si es su voluntad, consiga lo que le pedimos. En este momento, cada uno de ustedes, haga su petición. Oración final. Padre Celestial, tú que escogiste a tu siervo Charmen, hijo del Ríbano, y que le diste dures sobrenaturales, con los cuales pudo sanar a los enfermos, levantar a los caídos, recobrar el camino de los extraviados, quien de este mundo se aleja a una ermita, para acrecentar su fe, mediante la contemplación, la Eucaristía, el trabajo, y su devoción por la Santísima Virgen María, y que siempre fue consecuente a los susurros del Espíritu Santo. Ruego a ti, Padre Olimpotente, en este momento, la intercesión de San Charmen, para levantarme del lecho de enfermo, para cambiar mi corazón de piedra, el que llevo conmigo, y convertirlo en carne, para que en esta adversidad, pueda yo cambiar mi vida, y arrepentirme de mis pecados. Te pido, San Charmen, que impongas tus degeradas manos en mi cabeza, me llenes de vitalidad, de luz, que sienta tu misión, que sea fortalecido, que sea restaurado mi cuerpo, mi alma, mi mente, médula en mi hueso, fortaleza en mi músculo, que los órganos que estén funcionando mal, sean renovados, que entre el Espíritu Santo a mí, que en mi mente, el buen discernimiento se presente, y en mi corazón, sea Cristo el Señor, que se haga la voluntad del Padre, con tu bendición y unción, bienaventuranza, armonía y vigor, lleguen a nosotros, por Cristo nuestro Señor, Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ven piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, porque hay poder en Cristo, y la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Y este, es el día uno. Sigamos pues hermanos, esta novena, para nuestras necesidades. Amén. Amén. Amén.